Muy buenos días, justo a mediodía, ya comienza a ser buenas tardes. Les saludamos aquí desde la distancia y la cercanía que nos permiten estas nuevas modalidades. Estamos en nuestras jornadas de conversatorio y exposiciones de los alumnos y alumnas del Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile. Tenemos el gusto hoy día de estar con Lucía Stetcher y Tomás Roth. Yo soy Alejandra León, estudiante del Doctorado, y mediaré un conversatorio titulado Migrar y traducir, un trabajo de mediación cultural a partir de la creación. Estamos en vivo, así que vamos a estar atentos a los comentarios y preguntas. La idea es que ustedes, quienes nos están escuchando, puedan participar. Yo voy a intervenir y vamos a ir armando un conversatorio en donde queremos indagar básicamente en el rol de traducir, específicamente en este caso, la labor de nuestros traductores en torno al texto crear en peligro el trabajo del artista migrante de la autora haitiana Hedwig Danticat, quien es en estos momentos una célebre escritora, escribe en distintos medios de prensa, tiene una llegada considerable en su país natal, Haití, y ella en este libro en particular indaga y cuestiona cuál es el rol del escritor y también del lector en torno a la necesidad de informarnos y saber qué es lo que efectivamente nos pasa, no solo políticamente y socialmente, sino que como seres humanos hoy en día, y mucho más como seres humanos que emigramos, que estamos moviéndonos y que generamos una comunidad que necesita afiatarse y necesita también ser promocionada. Entonces ese es uno de nuestros objetivos. Agradecemos a quienes ya están conectados y vamos a comenzar entonces brevemente presentando a nuestros invitados. Primero a Tomás, quien es estudiante de nuestro programa de doctorado en literatura y también Lucía Stetcher, que es profesora en el programa y también profesora en el SECLA, que es el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarles cómo llegaron a la autora, a Edwidge Tanticat, que los unió para hacer este proyecto y de qué manera también se liga esta traducción a sus propias líneas de investigación. Lucía, de pronto, para comenzar. Buenas tardes, hola a todos y a todas. Bueno, quiero, antes de responder la pregunta, agradecer a los y las estudiantes del doctorado en literatura por hacernos esta invitación, por la posibilidad de participar en este conversatorio, que la verdad es que, dado que el libro salió además en un año tan complejo para todas las actividades, teníamos pensado un lanzamiento en que la autora de Edwidge Tanticat iba a venir a Chile y por la pandemia no se pudo. O sea, estuvimos a dos semanas de que viniera y se tuvo que suspender todo. Entonces, este espacio es una bonita oportunidad también de presentar este libro, que nació en un año complejo y que esperamos ahí que tenga su vida igual buena pese al año. Bueno, y con respecto a la pregunta sobre Tanticat, la verdad es que yo la conocí cuando era estudiante del mismo doctorado donde están ustedes, del doctorado en literatura, y fue a partir como de un curso que hizo una profesora que venía como profesora invitada de fuera, que era un curso sobre literatura caribeña, y una de las autoras que traía era Edwidge Tanticat, me acuerdo que el libro que leímos en el curso fue Cosecha de Huesos, The Farming of Bones, que ficcionaliza la matanza de 1937 de la población trabajadora haitiana en República Dominicana, ordenada por Trujillo. Y bueno, yo estaba en el doctorado, tenía como muchas dudas con respecto a cómo continuar mis investigaciones y quedé absolutamente fascinada con la literatura caribeña y empecé un camino por ahí que llevó, bueno, a que hiciera la tesis doctoral y después siguiera a lo largo de mis investigaciones con el tema del Caribe. Entonces, Tanticat llegó en una maleta de una profesora invitada, que después Thomas también la ha conocido y otras personas han tenido cursos con ella, y fue parte del corpus de mi tesis doctoral de todo mi primer proyecto de investigación, del libro que publiqué, o sea, ya se quedó en una relación en la que como que me siento así, muy comprometida. Una relación íntima con... Una relación íntima con toda su obra, que me gusta mucho. Perfecto. ¿Tomás? Solo para agregar eso, bueno, yo también la conocí en un curso, creo que, un curso que tomé contigo, Lucía, de novela caribeña, no sé si la leímos en esa oportunidad, pero sí la conocí en ese mismo contexto, mientras yo era estudiante de magíster en la Universidad de Santiago. Bueno, es una historia un poco parecida, en el sentido de que terminé estudiando Caribe, escribí una tesis de magíster sobre la poeta cubana Nancy Morejón, y después eso se llevó a... un doctorado en que estoy ahora a punto de defender la tesis del doctorado sobre los procesos de traducción entre el Caribe hispanohablante y el Caribe anglófano, principalmente en revistas culturales a lo largo del siglo XX. Bueno, es un tema bastante grande, no voy a entrarme en eso, pero que... Tiene bastante relación con el trabajo que hemos hecho con la traducción idéntica, porque siendo una autora caribeña, o sea, haitiana, raicada en Estados Unidos, también hay que pensar cómo se lee en una clave como latinoamericana también, qué experiencias tiene ella que compartir, que acerca su narrativa a una narrativa latinoamericana, si la podemos considerar también dentro de esa tradición. En fin, también yo creo que Cosecha de Huesos fue la primera novela que leí de ella, y después la segunda yo creo que fue este libro, de hecho, de ensayos, Crear en peligro. Y bueno, una cosa se lleva a otra y aquí estamos, hablando de su... En relación a lo que tú comentas, Tomás, de que sea considerada como una... Que el Caribe sea considerado también como nuestra literatura latina, ¿cierto? En esta mezcla de idiomas, el creol, ella escribe en inglés, como me comentabas anteriormente. Escribe en inglés una escritora haitiana, y me llama mucho la atención el hecho de que la comunidad haitiana en Chile es numerosa, ¿cierto? Había un flujo de migración sumamente alto, al menos hace 10, 15 años, y es una presencia cultural que nosotros, de alguna manera, ignorábamos, hasta que nos dimos cuenta que estábamos compartiendo con una cultura totalmente diferente. Y en ese sentido, creo que ella tiene una visión particular en cuanto al rol de la creación, ¿cierto? Como un artista migrante. En ese sentido, es sumamente valiosa su postura, de la cual destaco particularmente, ya desde el título, ¿cierto? Que ella reflexiona, que es crear en peligro. Que significa crear en un lugar en donde te tienes que crear una identidad, y tienes que crear también, de alguna manera, un puente entre una ciudad extraña, o entre un país extraño, y una lengua y cultura extraña. Entonces, ella es sumamente cuidadosa y perspicaz al momento de comentar la necesidad de escribir y de leer como forma de resistencia política y forma también de manifestación política. Eso es bastante claro en este libro de ensayos. ¿Cómo considerarían ustedes esta perspectiva de ella respecto al acto de traducir? Porque el traducir también es llevar esta migrancia de un lugar a otro. Entonces, el rol del artista, en el fondo, el rol del escritor, en este juego, ¿cierto? Del darse a conocer y la necesidad de compartir culturas. Como rol de traductor. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su opinión? Partamos con Lucía. Bueno, mira, quisiera empezar un poco presentando como la historia de Danticat, porque creo que eso puede ayudar a comprender también qué es lo que está en el libro, ¿no? Y acercar también el libro a las personas que quizás todavía no la conocen o no la han leído. Danticat es de una familia de origen popular en Haití, que creció en un barrio bastante popular, que es el barrio de Bel Air. Y su padre migró a Estados Unidos cuando ella tenía dos años. Cuando ella tenía cuatro años, su madre partió a Estados Unidos a juntarse con el padre, digamos. Y Danticat quedó con un hermano en la casa de un tío, que era un tío que era pastor en Bel Air, y una casa donde además quedaban muchos niños y niñas cuyos padres habían migrado a Estados Unidos en busca de posibilidades laborales, pero también en el contexto de la dictadura de Duvalier. Entonces, había una situación de violencia, que el crear en peligro refiere tanto a la situación de la migración como a condiciones políticas de Haití, ¿no? Entonces, ella cuando tiene doce años, sus padres consiguen legalizar su estatuto migratorio en Estados Unidos, porque hasta ese momento han sido ilegales, por el nacimiento del primer hermano de Danticat en Estados Unidos. Ellos legalizan su situación, y Danticat y su hermano segundo, digamos, que nació también en Haití y se quedó con ella, viajan a Estados Unidos. Entonces, ella llega a los doce años de una formación en la vida cotidiana familiar en creol, una escolarización en francés, ¿no? Que esa es la situación en Haití, ¿no? De biglosia entre el creol haitiano y el francés, y llega al colegio en Estados Unidos a formarse en inglés. Entonces, ella en un ensayo muy bonito que se llama como Hijas de la Memoria en Crear en Peligro, cuenta la importancia de la biblioteca pública, la biblioteca de Brooklyn, en su proceso como de migración, de ubicación, ¿no? En este nuevo mundo, y ahí también conoce a escritores y escritoras haitianos que en Haití no había podido leer por la censura de Duvalier. Entonces, yendo ya ahora un poco más a tu pregunta, me parece que hay algo en este libro, que también se replica en nuestro ejercicio de traducir, que es que en sus ensayos ella reflexiona sobre lo que significa escribir, sobre lo que significaba la literatura en Haití, en contextos de dictadura y represión y censura, lo que significa la escritura, también estando en un país donde no te aceptan, donde eres discriminado, ¿no? cómo puede crear un lugar, pero también en su libro recoge muchas historias de escritores, escritoras, artistas, haitianos, caribeños también, que crean como un modo, como tú muy bien decías, ¿no? resistir, de imaginar alternativas distintas a las realidades que se viven. Entonces, es un libro que es muy de sus reflexiones, pero también es un libro con muchas voces, ¿no? En ese sentido es como un libro muy colectivo. Entonces, si no fuéramos como a nuestro ejercicio de traducción, diría que eso también está en el origen de este libro, ¿no? Te contábamos un poco antes que si esta traducción y publicación fue posible fue por el trabajo de las editoras de banda propia, de María José Yaksic y de Lorena Fuentes, a quienes también le agradecemos un montón que eso se haya hecho posible. Entonces, es ese trabajo, es la cooperación entre Tomás y yo, que es cierto que primero empezó como siendo estudiante en un curso, pero después estuvimos como en un trabajo de colegas, traduciendo juntos y también hemos publicado cosas juntas, ¿no? También eso se transforma en el tiempo y eso es muy bonito. Entonces, y fue muy de equipo la traducción, ¿no? O sea, como revisamos mucho, revisamos mucho con las editoras y pensamos siempre mucho en esa comunidad migrante haitiana en Chile y todos los puentes y cruces que se establecen al traer un libro así acá, ¿no? Entonces, quería resaltar un poco esa dimensión colectiva del proyecto nuestro, que también me parece que es el proyecto de Dántica. Perfecto. Hay una coherencia. Hay una coherencia. Sí, sin duda. Quería agregar también a eso, pensando en estos espacios de peligro a que se refiere Dántica. También yo creo que está influido mucho por el lugar donde decidió migrarse. Bueno, ella no tuvo la decisión, fue la decisión de sus padres, pero un Estados Unidos muy racista también, donde como bien destacas este espacio de la Biblioteca Pública, ¿no? De Brooklyn, donde fue un lugar de refugio un poco, el refugio en los libros, pero también el refugio de los compañeros de colegio que la discriminaban, ¿no? Por ser inmigrante, negra, etcétera. Y también lo que se destaca en este libro y otros ensayos suyos es que también tiene un refugio en la tradición de escritoras negras de Estados Unidos, afroestadounidenses, ¿no? Principalmente Toni Morrison. Y ellas también están lidiando con esta situación de peligro, si bien no una dictadura como la dictadura en Haití, pero sí una situación de peligro, de hostigamiento, de racismo presente, como el racismo en Estados Unidos. Entonces yo creo que crear en peligro permite pensar distintas situaciones de peligro que no es necesariamente lo explícito de su situación en particular. Permite como expandirse y conectar con muchos tipos de electores, ¿no? Bueno, y volver como a la última idea tuya, Lucía, de este ejercicio colectivo, me parece que sí, estoy completamente de acuerdo, como hemos conversado antes. La traducción se propuso como una traducción en conjunto. Si bien en términos de la práctica en sí compartimos, dividimos, digo, cada capítulo, que cada uno tradujo un capítulo distinto, después nos leímos también y pudimos discutir distintas ideas, cotejar también con el texto original y después también vino este proceso de edición que fue de las dos editores y también finalmente un corrector de estilo. Entonces fueron muchos ojos y muchas manos sobre el texto para lograr su resultado final en un proceso sumamente colectivo que me parece muy enriquecedor como ejercicio. Ahí me interesa mucho considerar la traducción como un modo creativo, ¿no? Finalmente, bueno, la misma Danticat comenta en crear en peligro los clásicos. Ella, bueno, cita mucho a Camus, cita a muchos, como ha comentado Lucía, muchas obras que realmente la marcaron como lectora y finalmente como escritora. Antes de ayer tuve la posibilidad de asistir en vivo a unas relecturas de Shakespeare de traducciones chilenas y de alguna manera, claro, uno vuelve a escuchar el liar y el liar habla de temas universales. Nosotros sabemos que estos clásicos Shakespeare en particular y, bueno, muchos más traspasan, ¿cierto?, como lo humano y traspasan las temáticas que nos atraviesan como comunidad, como seres humanos, digamos. Entonces, en ese sentido, la traducción es una opción, en el fondo también es necesaria, es una acción necesaria para poder abrir el público y también hay pregunto cuán interesante es traducir a una persona que yo hasta entonces desconocía, ¿cierto? Llegué a ella gracias a este conversatorio, en el fondo yo aquí comencé y está este gesto, ¿cierto?, de que uno va, lee una persona y después va hilando, hilando y también llegué a otros autores haitianos que también desconocía. Entonces, un gesto es traducir a alguien que está produciendo hoy y otros también traducir a los clásicos para renovarlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Han pensado también en traducir algún otro clásico o también quieren continuar, por ejemplo, traduciendo a Danticat? En el fondo, ¿cuáles son sus proyecciones dentro del camino de la traducción? Lucía. Oh, perdón. Ah, ya. Claro, antes de responder la pregunta que te cedo la palabra, Lucía, solo se me ocurrió una idea también que mientras hablaba de este proceso de traducir los clásicos, etcétera, me parece que en el libro también de Danticat, de alguna manera, está haciendo este ejercicio de traducir, está traduciendo, interpretando los clásicos, ciertos clásicos como Camus, etcétera, pero también de alguna manera está traduciendo para un público angloparlante varios de la tradición literaria haitiana de estos autores como Price Mars o de varias autoras mujeres también, que mi pronunciación en francés es horrible, así que no te dejo esa parte a ti, Lucía, pero trae a un público mucho más amplio una tradición literaria haitiana que para muchos en Estados Unidos yo creo que es algo como invisibilizado, no existe casi, ¿no? Hay muchos prejuicios sobre Haití. Eso también logra de alguna manera en su escritura, tanto, bueno, en la narrativa en términos de historias que trae a un público, pero también en estos ensayos sobre todo ciertos autores y de visibilizar una tradición intelectual, artística, haitiana para un público mucho mayor, en realidad para un público mundial, por decirlo así, internacional completamente. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, yo creo que también cada ejercicio de escritura es una manera de traducir, o sea, tenemos un bagaje de lecturas que de alguna manera siempre estamos traduciendo y eso va canalizando también en lo que escribimos. No es solamente en el acto de introducir de un idioma a otro, y bueno, pero con la práctica tradicional de traducir, digamos, de un idioma a otro, creo que también es importante resaltar que no existe equivalentes tampoco, entonces, entre los idiomas, porque son determinados culturalmente, ¿no? Entonces, siempre hay un ejercicio de buscar semejanzas. Hay que buscar semejanzas, no necesariamente apuntar hacia una equivalencia total, porque eso no va a existir. Entonces, traer la escritura idéntica al español, al español latinoamericano, también tiene que ver con traerla a un contexto, buscar cosas que son referentes culturales en el lenguaje mismo, me refiero. No sé si, Lucía, quieres comentar algo. Sí, pensaba como la pregunta, es bien interesante la observación que hace Alejandra, lo que dices tú, Tom, porque en el final tenemos como un universo literario que está en el libro de Dántica. Es muy interesante que los clásicos, en el contexto de dictadura haitiana, eran los autores que se podían leer y montar, porque la dictadura no los podía perseguir ni encarcelar, ¿no? Entonces, también trataban temas que, no sé, por ejemplo, los autores griegos, el drama griego, ¿no? Que podían ser montados sin costarle la vida a autores que ya no estaban vivos o que no vivían en Haití, si es que eran contemporáneos, y permitían hacer reflexiones que, como decía Tom, tenían mucho que ver con la situación que estaban viviendo, ¿no? Entonces, en el fondo creo que lo que hace este libro de ensayos es mostrar cómo la literatura siempre puede e inevitablemente se acerca al mundo de sus lectores, ¿no? Se reinterpreta y da posibilidades y herramientas para reflexionar, representar y resistir en situaciones en que no es tan fácil hacerlo. Entonces, yo diría que es un libro poblado de muchas voces que son incorporados a la realidad de la persona que mira, la realidad haitiana, que también son presentados, como dice Tom, al público estadounidense, y eso es algo muy importante en la obra de Danticat y de otros autores haitianos, ¿no? Mostrar que Haití tiene una tradición literaria, intelectual, artística, potentísima, ¿no? Que te obliga a mirar el país de una manera alejada de los clichés y estereotipos que circulan en muchas partes. En el caso, como de lo que preguntaba Alejandra, como en términos de proyecto de traducción, a mí lo que me ha pasado es que, bueno, yo soy fundamentalmente profesora y me interesa mucho que los estudiantes puedan leer los autores y autoras que a mí me fascinan y en los que está mi campo de investigación. Entonces, la traducción es un medio de acercar, como en primer lugar, como al mundo de los estudiantes de pregrado, de posgrado. Entonces, no soy una traductora profesional que tenga como eso, como proyecto, sino tiene mucho que ver con el mundo estudiantil y el mundo chileno en general y pensar en la comunidad haitiana. Y en ese sentido no es que haya un proyecto de traducir como, no sé, Shakespeare, para mí por lo menos. Pero sí tenemos ya los derechos de autor y el convenio con banda propia para traducir la última novela de Edwidge Danticat, que se llama Clare of the Sea Light, y en eso vamos a estar trabajando en los próximos meses con este esfuerzo por traer a Danticat acá y que sus libros circulen. Hay un par que fueron publicados por norma y que están en castellano, pero no circulan, están descontinuados. Entonces, ojalá... Perdona, no alcancé a obtenerlos. Busqué y busqué y no... Aparte que ahora que, claro, con el tema de las librerías... O sea, ahora ya están abiertas las librerías porque parece que la pandemia está con una especie de pausa extraña, pero al menos en la biblioteca no estaba en PDF, tampoco encontré. Entonces aquí quisiera destacar el trabajo de las editoriales pequeñas, particularmente el trabajo muy limpio y muy acertado de banda propia, que finalmente es este link, son quienes logran armar la posibilidad de proyecto con los derechos de autor y todo esto para la traducción, ¿cierto? En ese sentido yo creo que la labor de las editoriales microeditoriales es elemental, particularmente con estos autores que son, entre comillas, desconocidos para nosotros, pero que ya tienen un gran renombre y ya son referentes, ¿cierto? Internacionales. Un poco volviendo a lo que comentábamos sobre, comentaba Thomas, de qué significaba ser una escritora haitiana en Estados Unidos, donde la violencia racial es armada. Aquí también hay violencia armada, pero digamos que es otro nivel, de alguna manera, el, a ver, ella coloca como ejemplo, parte, ¿cierto? Este texto hablando de una ejecución de dos jóvenes, una ejecución pública, en la dictadura de Duvalier. Y el gesto tremendo es que se expone a luz pública, se lleva a niños a ver esta ejecución, se llevan las cámaras, se llevan a los funcionarios públicos, a ver en vivo cómo se ejecutan personas que están en contra del régimen totalitario de una dictadura. De alguna manera, la impunidad o el hecho de ejercer violencia directa sobre un civil no hace más que, bueno, espantar a quienes están observando y hacer pensar a quienes no observamos directamente, pero podemos leerlo, podemos verlo, ¿cierto? Con una distancia que quizás no es tan grande, entendiendo lo que ha ocurrido desde el estallido social del 18 de octubre, y las mutilaciones a ojos, han habido civiles muertos, han habido... Estamos pasando por un momento extraño político, estamos con toque de queda, y de alguna manera, lo que leo de Dandicat, que ella refiere a un hecho de hace 40 años, 50 años, está presente, de alguna manera, se une nuestra historia latinoamericana, que es una historia trazada por dictaduras, que está llena de censuras, han habido desaparecidos presos políticos, presas políticas, ¿cómo podrían ustedes ligar o qué opinan de esta impresionante coincidencia entre la historia de Haití y la historia chilena, que pareciera algo totalmente distinto, porque Haití está lejos, Haití es como una isla que queda como en el Caribe, pero resulta que la historia es sumamente parecida, no solo a la nuestra, sino que la historia argentina, la historia brasileña, entonces, un cuanto a términos históricos políticos, ¿cuál es su apreciación? Si coinciden que es más bien cercana o es lejana... ¿Losquia o Tomás? Bueno, o sea, claro, podemos complementar, yo creo que... Bueno, yo empezar a decir, diciendo que yo creo que el Caribe comparte mucha experiencia histórica con el resto de América Latina, ¿no? Empezando con las experiencias coloniales, obviamente, por los españoles, pero también las otras experiencias coloniales europeas, como Inglaterra, Francia, Holanda, por ejemplo, que extendieron mucho más en el tiempo que la española, pero esas experiencias de dinámica coloniales, donde hay jerarquías raciales, estamos hablando de sociedades de plantación también, aquí también hubo sociedad de, bueno, plantación y también de hacienda principalmente, ¿no? Pero donde estas dinámicas de poder a partir de concepciones raciales ha afectado mucho la sociedad en donde vivimos, ¿no? Y bueno, también en el que día principalmente es muy visible las intervenciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, en el siglo XX. Aquí también hubo intervención de Estados Unidos con el golpe de Estado, por ejemplo, y como en muchos otros países latinoamericanos, ¿no? Considerado el patio trasero de Estados Unidos. O sea, eso ha sido la política exterior de Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿no? Esta de la doctrina de Monroe. Bueno, para mí yo creo que hay muchas cercanías en ese sentido, es decir, yo creo que la lengua quizás muchas veces es el tema, la diferencia de lengua es el factor que nos separa de esas literaturas o experiencias, ¿no? Bueno, la educación también tiene que ver, muchas veces se escucha en Chile, le hablan en Caribe como Centroamérica, ¿no? La República Dominicana está en Centroamérica, ¿no? O sea, hay una perpetuación de desinformación en ese sentido. Pero principalmente con Dántica, yo creo que hace algo que muchos de los escritores chilenos post-dictadura han intentado hacer, que es también describir el horror, ¿no? De experiencias de dictadura, de experiencias que son horrorosas y que a veces no tienen palabras para describirlas. Describir el horror, hacer sentido de eso y cómo también seguir, superar eso. Para, en el sentido como de nunca más también, si vamos a usar una frase más conocida acá. Yo creo que en ese sentido hay mucha relación con Dántica y en general también encontramos en la literatura caribeña, encontramos muchos, muchos escritores que están tratando estos temas también, principalmente por, sobre todo en lugares de lengua inglesa o francesa, que han tenido experiencias coloniales mucho más, que terminaron mucho más reciente, ¿no? En el Caribe anglófono, recién en los años 60 empezaron los procesos de descolonización y todavía en el Caribe existen territorios que son coloniales, entre ellos Martínica y Puerto Rico, ¿no? Entonces ese tipo de dinámica yo creo que prestan también para que los escritores y los intelectuales traten de hacer sentido de esas situaciones, digamos, y podemos encontrar muchas semejanzas con la experiencia latinoamericana, obviamente con sus diferencias de particularidades, ¿no? No sé si Lucía quieres y vamos como complementando. Sí, pero quería como pensar en otra cosa que se me quedó un poco pendiente de la pregunta anterior, ahora que tú hablabas de escribir el horror, pensaba en cómo traducir es un ejercicio como también que lleva a un ejercicio de leer de otra manera. Yo había leído Crear en peligro en inglés un par de veces antes de empezar la traducción, y hay algunos ensayos que son bien duros, ¿no? O sea, hay uno particularmente con respecto a una experiencia de tortura de la junta que se instala a la caída de Aristide en Haití, y yo creo que cuando lo leí antes, lo leía así como medio rápido porque era duro, porque era difícil, y cuando traduces no puedes hacerte un poco la loca, ¿no? O sea, tienes que detenerte y decir con qué palabras doy cuenta de esto, y me acuerdo que lo conversamos con Tom en ese momento, ¡ay, qué duro es esto! ¡Qué difícil se hace traducirlo! No es que todo el libro sea súper duro, o sea, es un libro fuerte, pero había pasajes que en la lectura más personal uno puede leer más rápido, saltarse un poco, pero que al momento de traducir era así como, acá tenemos que realmente hacernos cargo de cómo se está haciendo ese ejercicio que mencionaba Tom de describir el horror, o sea, ¿no? Es como cuando en la película uno como que o hace así un poquito y no mira la escena porque es muy dura, cuando traduces no te queda otra que mirar la escena, ¿no? Y ahí te das cuenta como de esa potencia, capacidad del lenguaje, y también sabes que no puedes estar dando cuenta de todo, o sea, de que hay algo que se le escapa al lenguaje, porque es justamente, no sé, es inenarrable del horror. Entonces, como la experiencia de lectura de traducción como otra lectura, también me parece que es como interesante de pensar en este ejercicio. Tiene que mirar la escena, pero también tiene que recrearla como en tu casa, un poco, ¿no? Y eso también articular esa experiencia de terror o horror en tu propia palabra o tu propia lengua es otra cosa. Qué tremendo. Yo creo que ahí también nos vuelve la necesidad de promocionar la lectura, no solamente como dentro de la amplitud cultural y política que nos entrega, sino también esta intimidad que se logra particularmente con el acto de leer. Cuando yo me enfrento a un libro, justo ahora estoy leyendo un libro de Mariana Enríquez que se llama Nuestra parte de noche, que lo súper recomiendo. Y lo mismo, así como que hay partes en donde yo digo, no puedo cerrar los ojos y cerrar la novela porque de verdad no puedo seguir leyendo porque es demasiado terrorífico lo que me está diciendo y resulta que me está diciendo una verdad que yo simplemente no la tenía vislumbrada. Porque es entender al otro, es comprender esa otredad desde una visión particular. Porque como somos todos tan distintos y nos tocan hechos concretos, una dictadura, un asesinato, una violación, que a mí no me ha pasado, pero gracias a ese escrito, de alguna manera me sucede. Y claro, como comenta Lucía, al momento de traducirlo, que ya es palabra por palabra, a ver qué vocablo viene bien, combina con este, combina con otro, este ejercicio termina siendo incluso más crudo, ¿cierto? Y por ende aún más necesario. Respecto a cómo escoger estos vocablos, bueno, aquí, como por poner en evidencia, pero Tomás no es chileno, Lucía tampoco es chilena, son los dos migrantes, y quisiera también, hay una pregunta un poco más íntima, que se relaciona como con las decisiones, no editoriales, con las decisiones, claro, de cómo optar por un español, un castellano más neutro, un castellano más chileno, un castellano más latino, al entender que también esta es la primera traducción de este libro de Danticat, que termina siendo el primer ejemplo, ¿cierto? O sea, el primer acercamiento que tenemos a ella en español de este texto, cómo podemos también, cómo la traducción más neutra tiene un mayor alcance, ¿cierto? Latino, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo también influyó su propia experiencia personal en generar un castellano más plural? O de pronto hubo ahí unas dificultades con ciertos vocablos, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo soy peruana y chilena, así que sí soy chilena, porque mi mamá es chilena, entonces mi mamá es peruana, entonces siempre tuve las dos nacionalidades, lo cual es como un tema interesante de pensar en términos como de lo que significan las ciudadanías, las pertenencias, que también está muy presente en Danticat, ¿no? Yo encuentro que el ejercicio de traducir en conjunto desde las experiencias como de Tomás, que su idioma nativo es el inglés, digamos, pero habla perfecto castellano, y cruzar lo que es su posibilidad de comprensión de ciertos matices que a mí se me pueden escapar, de ciertos, no sé, giros, que fue muy bueno como ejercicio también de relación con el idioma para mí, ¿no? O sea, como que yo creo que con estos ejercicios de traducción también gana mucho mi relación con el inglés, que es un idioma que me gusta mucho, en el que leo mucho, y que siempre puedo seguir aprendiendo, entonces para mí la verdad es que es como un privilegio poder trabajar con Tom y poder ir viendo eso, contrastando eso, y a la vez conversar las opciones de, como tú decías, qué tipo de castellano utilizar. A mí, finalmente, se me salían muchas veces, sobre todo en términos de palabras que se utilizan menos cotidianamente, la traducción al peruano, al castellano peruano, ¿no? Entonces, y obviamente Tomás con su experiencia chilena, y como chileno, le salían los vocablos chilenos, entonces discutíamos, de repente participaban las editoras también, yo en general estaba en minoría, porque mi vocablo peruano a todos les sonaba muy raro, pero fue entretenido, como hacer esos ajustes, es hacer como, ¿qué hacemos cuando los personajes hablan en un inglés que está marcado un poco como afroestadounidense, o como con una jerga, cómo la traemos al castellano, ¿no? Entonces, fue como darle muchas vueltas, no he podido volver a leer la traducción, me cuesta mucho leer las cosas como, que escribo, y en este caso que traduzco, espero que haya quedado más o menos bien ese ejercicio, ¿no? Pero sí, hay algo como que es muy bonito, como de una cosa artesanal, ¿no? En traducir y buscar esas equivalencias, esas palabras, entonces, y fue muy bonito hacerlo y poder discutirlo en grupo, porque creo que si hubiera estado como yo sola buscando las soluciones a un montón de momentos en que nos entrampábamos un poco, hubiera sido más duro, y creo que el resultado claramente no hubiera sido como tan cuidado como me parece que quedó. Sí, claro, como un ejercicio colectivo fue muy rico. Muchas veces cuando uno está traduciendo solo, generalmente hay un editor, por supuesto, que va a intervenir y va a haber discusiones después, pero también involucra mucho, muchas búsquedas para referencias culturales, ¿no? Y en este sentido también creo que entre los dos, como traductores, al generar un primer borrador, no era tanto eso, o sea, me refiero, lo que trato de decir es que no fue un proceso tan solo como la escritura, generalmente lo es, obviamente cada uno haciendo su parte, pero después en proceso de visión, de discusión, fue mucho más dinámico en ese sentido, ¿no? Y solamente quería comentar que algo que me pasa que es muy raro, esto es muy personal, siento que a veces cuando traduzco al español, siendo hablante nativo del inglés, me suelto mucho más, y más en el sentido como de que sea rápido, creo que en español, al menos en mi experiencia ahora que vivo en día a día en español, me ha permitido también, no sé, decir las cosas de distintas maneras, mucho más que ciertas restricciones que tengo del inglés, entonces yo traduzco también al inglés mucho, tanto por trabajo como poesía principalmente, pero siento que con este proyecto, traducir al español, que fue la primera vez que hice una traducción seria al español, en conjunto con otra persona que obviamente habla alternativo, creo que me solté mucho más, y no me sentía como tan restringido por esas, por esas, no sé, reglas gramaticales, etcétera, o sea, si bien estoy trabajando dentro de un marco de español, un español que manejo y que lo puedo manejar muy bien, obviamente hay cosas que no manejo porque no soy nativo también, entonces en eso siempre, siempre trabajo en conjunto, yo creo que, bueno, fue una experiencia muy buena, para apoyar las traducciones colectivas. Sí, qué interesante, porque en general en humanidades, bueno, últimamente igual se ha abierto más esta posibilidad de trabajar a cuatro manos, a seis manos, a ocho ojos, pero creo que es algo que tenemos que indagar, así que encarle en dientes, porque ya el hecho de leer, ese ya no puede ser más, bueno, igual a veces uno puede leer en conjunto, también se da eso, que leerle a los niños, o de pronto uno está en un gesto muy romántico de estar leyendo aquí, y uno va leyendo con otra persona, pero en general leer sí que es solo, yo me encierro con mi libro, y que espero que haya lo menos cantidad de ruido posible, que no suene el celular, que no suene nada, y en la escritura también ocurre eso, pero me parece súper interesante la posibilidad de escribir en conjunto, de traducir en conjunto, y que se generen resultados tan gratificantes, me parece muy interesante, y ahí quiero hacer como un alcance, ¿será que funciona en el inconsciente, si uno maneja en estas posibilidades de hablar en otro idioma, de entender otro idioma, llegar incluso a pensar en otro idioma, que inconscientemente se libera, así como bueno, quizás en el español lo tengo tan encima, lo tengo tan sabido, y tengo una restricción así como de respeto al idioma, que quizás se rompa al escribir, y al crear en otras palabras, no sé, creo que ahí se puede dar, como comentabas tú, así que al final te salía más... Claro, yo creo que lo que quería decir, con que me suelto mucho más en la traducción de español, es que creo que algo que ha sido muy beneficioso de hablar otro idioma, es que te da una perspectiva distinta al mundo, como pensar el mundo de otra manera, y nada, eso obviamente es una expansión, no te limita solamente a ciertas palabras o cierta manera de mirar al mundo, y bueno, destacar que también la autora de este libro es bilingüe, o trilingüe, si queremos también decirlo, porque es el inglés, el francés y el creor, y eso, no sé, eso quería decir, básicamente con soltarme, que te da como mucha más posibilidad de decir ciertas cosas, creo. Sí, no, quería recuperar algo sobre Danticat, que no hemos dicho, que tiene que ver, porque hemos hablado mucho como de la traducción de libros, de la cultura un poco letrada, que circula en el texto de Danticat, y que hiciera como, y eso, no sé, un poco volviendo a tu pregunta anterior, Alejandra, como con las similitudes y diferencias de Chile, y entre Chile y Haití, Haití en general, tiene una tasa de alfabetización relativamente baja, para el resto, como comparado también con el resto de los países, entonces, hay medios de comunicación como la radio, que son fundamentales, y hay una fortaleza, o una presencia de la tradición oral, que es muy importante, ¿no? Entonces, si pensamos como, en lo que significa migrar, migrar para alguien como Danticat, que crece en un contexto como de tradiciones, de cuentos, de relatos, que se transmiten cotidianamente, significa un poco perder contacto con eso, y la escritura, es una forma de rescatarlo, y de darle continuidad, ¿no? Y de darle persistencia, porque ya no están esas personas, que están transmitiendo esa tradición, y su primer libro de cuentos, que se llama Crick, Crack, que es la forma en que se inicia, y se termina un relato oral, ¿no? Con el Crick, que dice la persona que va a contar el cuento, y Crack, que responde la audiencia, y se genera un poco el pacto de ese intercambio, entonces, ella recoge mucho, o inutre mucho su literatura, de esos relatos orales, de esas voces, ¿no? En que las mujeres son muy importantes, y ella, como que quiere también retornar a Haití simbólicamente, retorna también mucho físicamente, digamos, en proyectos que tiene en Haití, pero ha participado en proyectos de traducir sus cuentos al creón, y han sido transmitidos por radio en Haití, entonces, me gustaría como también pensar esto como algo de un flujo muy dinámico, ¿no? En que están los idiomas como circulando, y probablemente, como decía Tom, te empiezan a permitir ver cosas que no veías en un solo idioma, y pasándolas de uno a otro, pero siempre en Danticat hay ese esfuerzo por, por un lado, presentar la cultura, las escritoras, los escritores haitianos al mundo angloparlante, en el que vive, en el que se mueve, en cuyo seno como se desempeña, pero también regresar a Haití, ¿no? Y eso pasa con muchos escritores migrantes, que aunque escriban en otra lengua, por razones biográficas, por razones de cómo crecieron, en dónde fueron a la escuela, dónde se alfabetizaron literariamente, se preocupan mucho de las traducciones de sus libros a su idioma materno, o sea, pasa en muchos, muchos escritores. La necesidad de volver igual. Claro, y de mantener vínculos, y con lo que tú preguntabas de la traducción y el tipo de castellano, recordé un poco la historia del primer libro de Junot Díaz, que en inglés se llama Drown, y que fue traducido primero en España, y lo tradujeron como Negocios, que era el título del último cuento, y a Junot Díaz, que es de República Dominicana, le cargó el castellano que aparecía ahí, como el castellano que hemos sido obligados a leer en muchas traducciones hechas en España, en que está como el poder, el chaval, la tía, y como que tiene que ver con nosotros, y ahí lo que hizo fue que le encargó a una escritora, cubano-estadounidense, que también es traductora, y bueno, que es escritora, poeta, H. Ovejas, que le haga otra traducción del libro, y después ella también traduce La maravillosa Vida Breve de Oscar Wao, entonces hay una preocupación también por los escritores, de qué pasa con sus libros, cuando se traducen sobre todo al idioma, del que ellos de algún modo también traducen, traducen las experiencias que vivieron en un idioma, para escribirlas en otro, entonces siempre hay este movimiento de ida y vuelta, que es muy fascinante. Exacto. Claro, lo que en Dántica, volviendo un poco a Dántica, que claro, muchas de sus historias también pasan en creol, por ejemplo, el segundo ensayo, donde ella físicamente vuelve a su pueblo, segundo ensayo en el libro me refiero, vuelve al pueblo rural, donde es su familia, y ahí todo lo que pasa en ese relato, esa experiencia que está relatando ahí, sucede en creol, entonces también ella está haciendo un ejercicio de traducción ahí, de escribirlo en inglés, y claro, tener eso traducido de buen town creol, y bueno, quizás no es ensayo, pero su obra en general, traducido en creol, y emitido por la radio, leído por la radio en Haití, es sumamente importante también, sumamente importante, donde quizás muchas personas, que no tengan acceso a la lectura, a la escritura, pueden acceder a su obra, una versión de su obra, es un referente mediático súper importante, de hecho su última novela, la que vamos a traducir ahora, la radio juega un rol muy 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 importante, es una novela que, que es como una novela muy coral, con muchas voces, y finalmente es como la radio, el punto que une todas esas voces, así que eso va a ser bonito también de ver. Qué interesante, vamos a ver, aquí tenemos una pregunta, de nuestra audiencia, dice, buenas tardes, gracias por el espacio, a propósito de lo que dijo Tomás, sobre el hecho de que una obra sea traducida, no perdón, que una obra traducida, sea cercana, a la cultura destinataria, de la traducción, la pregunta dice, cómo conciliar, esa operación, de traducción, con la especificidad, de aquello que es traducido, cómo se trabaja, con esas tensiones. Sí, una muy buena pregunta, es muy difícil de responder también, creo que hice un guiño a eso, cuando hablamos de eso, pero, pero claro, la estrategia nuestra, y mi perspectiva sobre la traducción, es que, como no hay equivalente, digamos, entre, entre dos idiomas, hay que, hay que, hay que apuntar a una semejanza, ¿no? Sí, por ejemplo, una, una particularidad de, de un concepto en creol, por ejemplo, que, que, que describe Dantica en su ensayo, bueno, de partida Dantica, ya hace, ese ejercicio, creo, hay mucha particularidad en creol, que, que ella está consciente, de que no tiene una traducción, literal, al inglés, entonces, lanza algunas propuestas, como, para acercar al lector angloparlante, a ese concepto. Perdona, y ahí utiliza ella, el concepto, lo coloca en creol, y ahí contextualiza, exacto, ella misma, qué significaría el creol, exacto, invita al lector un poco, eh, invita al lector, a acercarse a esa particularidad cultural, eh, esa como visión, eh, de, de ver el mundo, ¿no? Eh, bueno, redundante eso, pero, esa como visión haitiana, eh, y, bueno, en ese sentido, para nosotros, no fue tan difícil, eh, reproducir eso, eh, pero, claro, en la sutileza del lenguaje, de repente, se encuentra con, con dificultades que, no sé, recuerdo, por ejemplo, eh, en el estilo didántica, ella repite muchas palabras, de repente, ¿no? Como muchos nombres, o, o, o palabras, como un énfasis, una, y genera como una suerte de ritmo, entonces, nosotros, intentamos, eh, reproducir eso, en cierta medida, pero en muchos pasajes, nos dimos cuenta que, era demasiado repetitivo, ¿no? Como para un lector, eh, hispanohablante, que a nuestro juicio, nos parecía que era como, demasiado, y que podría parecer, eh, no sé, eh, que podría aburrir al lector, entonces, claro, ir cortando un poco, eh, esas repeticiones, eh, para ajustarse a ciertas normas, se habla como de normas, eh, eh, culturales, ¿no? en, eh, pero sí, es una muy buena pregunta, y yo creo que nunca, nunca va a tener una respuesta, hay que ir viendo, guiándose también por las, eh, distintas, eh, las distintas circunstancias, y lo que se encuentra en el camino, ¿no? Pero siempre apuntar a una semejanza, y no una equivalencia, insistir en eso, sí. Claro, hay mucha relevancia en la, en la, en la gestión editorial del, del texto, ahí es como clave, para ver qué se queda, qué se va, en torno a, a la comprensión del. Claro, en las decisiones finales, sí. Claro. Lucía, ¿tú querías comentar algo sobre eso? No, quizás como reforzar un poco, que, que lo había, lo había olvidado, ¿no? Como lo difícil que era, porque en inglés en verdad no suena mal, que haya palabras repetidas, o sea, es algo que uno se encuentra mucho, y en castellano somos súper como, como no, repitiste palabras, ¿no? Yo como profe creo que soy insoportable, en que, ay no, pero ¿por qué no vamos a sacar un sinónimo? Y de repente te veías traduciendo algo, en que, se repetía por eso que decía Tom, de generar un ritmo, generar un ruido, dar ciertos énfasis, y claro, ahí también, creo que tuvimos, que tomar varias decisiones, y que, y que claro, no, no puede ser exactamente el mismo ritmo, y el mismo estilo, el texto en inglés, porque no sonaría bien, o sea, creo que hay algo, en todo esto, que tiene que ver también con, con normas de la lengua, con, con, como suenan las cosas, como, con una relación también intuitiva con el idioma, ¿no? Como no solamente, eh, ni gramatical o normativa, sino como, 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 como se va a leer bien. El estilo también, como, claro, una coherencia estilística, interesante. Bueno, aquí tenemos otro, otro comentario de Alejandro, lo cual, agradezco mucho su, su comentario, lo voy a leer tal cual, porque está bastante, clarito, dice, me gustaría saber, cuáles son los desafíos editoriales, y de traducción, para romper esa barrera cultural, que tenemos con el Caribe. Entiendo que existen varios trabajos editoriales aislados, pero pocos proyectos que se hagan cargo de ellos. Pienso en el caso nacional de Jamaica Kincaid, publicada por LOM, o por Chalaparta en México, que también está publicada allá, o de Maris Condé, en España, publicada por Impedimenta. En esta línea se agradece normalmente lo que ustedes, Lucía y Tomás, han realizado con banda propia, para abrir este espacio. Pero, y viene la pregunta, ¿cómo podemos legitimar y visibilizar aún más ese trabajo, y que no quede exclusivamente en territorios marginales, donde ese rescate surge además como una necesidad, pensando en los talleres de lengua o cultura, que se dictan en comunas periféricas, constituidas por una diversa población migrante? Me acuerdo, ¿cómo afiatar ese puente, ¿cierto? ¿Cómo traerlo? ¿Cómo poder potenciar? O sea, bueno, yo creo que parte de actividades como esta, como conversatorios que permiten visibilizar, hacen un poco un trabajo, los proyectos editoriales independientes, tienen harto con qué luchar, ¿no? Con una lucha como día a día, por sacar sus proyectos, por sacar sus catálogos, y es súper enriquecedor, lo que ha pasado en Chile, en Argentina, en distintos lugares, con editoriales, con miradas distintas, a las más grandes casas, con criterios como más comerciales. creo que se está haciendo mucho en ese sentido, creo que siempre hay más que hacer, creo que las alianzas son muy interesantes, por ejemplo, Jamaica Kincaid, no es traducida acá, no es traducida por Long, sino es traducida por Chalaprata, no sé cómo pronunciarlo bien, y lo que se hace es como un acuerdo para reeditar acá, pero con una traducción ya hecha, ¿no? Entonces, creo que como hay tanto trabajo por hacer, en el fondo, como para acercar toda esta literatura, todas las alianzas, y todos los acuerdos que permitan circular textos, son súper positivos, y creo que eso además no es solamente en términos de traducción, o sea, en términos de circulación editorial, o sea, cuántos conocemos de lo que se publica en el Perú, en Bolivia, en Argentina un poco más, porque hay una relación más fluida, un intercambio más fluido, cuántos sabemos de Ecuador, entonces también, no sé, Banda Propia ha publicado un autor colombiano, sacó ahora recién a Rita Indiana, que es una escritora dominicana, no es necesario traducir, pero también es necesario traer, entonces el ejercicio, claro, de traducción es una pata de esto, pero el esfuerzo es la circulación, difusión de lo que pasa también en América Latina, y antes, o sea, quería señalar un esfuerzo, con respecto al Caribe más concretamente, que generalmente no se conoce tanto, pero muchos libros maravillosos, a los que podemos acceder con esfuerzo, pero existen las traducciones en castellano, sobre todo el Caribe anglófono y francófono, han sido hechos en Cuba, en Casa de las Américas, en Casa de las Américas, ha tenido como una labor muy temprana, desde los años 70, probablemente, de traducir el Caribe anglófono, textos del Caribe francófono, de tener premios, el premio Casa, también con una mención para esas literaturas, para circular, para difundir, entonces, bueno, las personas que trabajamos con el tema, como Caribeñiste, hay distintas lenguas, hemos podido, sobre todo, para poder difundir entre el público, que no habla necesariamente inglés o francés, una gran ayuda con esas traducciones, y siempre he pensado, que una alianza con esos textos, que ya están traducidos, para reeditarlos, y hacerlo circular, en Chile y en América Latina, sería fantástica, o sea, como aprovechar el trabajo, que ya está hecho, que es mucho. Claro, sería maravilloso, porque son muchos libros, de verdad, de autores, que nunca más, tampoco fueron traducidos al español, y están muy fuera de circulación, están fuera de los circuitos editoriales, del continente, entonces, sí, totalmente de acuerdo, en ese sentido. Hay algunos proyectos, también ahora, contemporáneos dentro del Caribe, que sí se dedican a traducir un poco más, pero está más limitado, también al espacio del Caribe, no necesariamente, este diálogo, tan entre Caribe, y América Latina continental, pero sí, importante en tema, y hay que seguir, buscando los espacios, y soluciones, para abrir más a eso, a esas, esa producción. Claro, o sea, están, finalmente también, es el trabajo nuestro, cierto, como el microtrabajo, de continuar, y de también, reiterar, que parece ya, pero grullo, pero que la cultura, no es un, no es un capricho, la cultura es necesaria, un poco, en torno a los, infelices dichos de la ministra, cierto, que en realidad, la cultura es, es sapiencia, la cultura es necesaria, para poder generar diálogos, si tenemos, a un pueblo dormido, que no lee, que no, que no, que no, que no ejerce, sus capacidades, de, intelectuales, de, de, de entretenimiento, de lectura, de creación, vamos a permanecer dormidos, ignorantes, entonces, yo creo que, la labor que ustedes están haciendo, al traducir a, a Danticat, la labor de banda propia, de, de estas, editoriales pequeñas, y de la producción necesaria, es, elemental, aunque sigamos como, remando contra la corriente, creo que somos, eh, agentes, elementales, dentro de un, un ambiente más bien hostil, en cuanto a, a lo que significa la producción, y, la difusión del conocimiento, para sacarlo también, dentro de la, de la, de las plataformas universitarias, y académicas, y quizás más, exclusivas, y llevarlo efectivamente, a, a todos, cierto, que, podamos ampliar nuestros, nuestros lectores, que finalmente, creo, eh, el gran objetivo, eh, de nuestra labor. En, en ese sentido también, perdón, que quería comentar, eh, no sé, a lo mejor también ibas a comentar lo mismo, Lucía, pero, que, también es muy importante traducir, no solamente al castellano, sino que también al creoleitiano, eh, y al otro idiomas, eh, de las Américas, no, eh, para que este diálogo realmente funcione, y pensando específicamente en el territorio de Chile, por ejemplo, varios, eh, escritores, eh, residentes aquí, haitianos, que decían aquí hace mucho tiempo, eh, por ejemplo, Jean-Jacques, Peter Paul, eh, perdónen la pronunciación, es horrible, pero, él ha hecho traducciones al creole de ciertos autores chilenos, por ejemplo, como Pablo Neruda, como Marta Brunel, eh, entonces, llevar también a otros idiomas que a veces queremos pensar mucho como la integración y todo, pero no, no, eh, nos olvidamos también de, de qué es lo que significa esa, esa misma integración, migración y que realmente estamos en, eh, estamos en un continente, eh, lingüísticamente muy heterogéneo y dentro también de un país que es lingüísticamente heterogéneo, ¿no? Que tenemos ahora, eh, muchos hablantes de creole haitiano y también no olvidar las lenguas indígenas en Mapo Lungún también, que ha sufrido mucho con la historia, pero que hay ciertos esfuerzos también para recuperarlo y en ese sentido también poetas, como el Ikurechi White Love que traduce al Mapo Lungún y hay un montón de traductores al Mapo Lungún que también trabajan en esa dirección. Me parece muy importante también destacar y que es parte de esta creación de puentes y diálogos entre la región, pero también dentro del mismo país, porque a veces se olvida que, que, que existe esta heterogeneidad lingüística dentro de la frontera de Chile. Yo quería, yendo un poco como también a eso, hablar de dos proyectos editoriales que son, eh, muy fascinantes, por un lado también este trabajo que hace ambos editores en Chile, que se ha dedicado a traducir, eh, literatura haitiana, eh, desde el francés y también algunas cosas, el creola, el castellano y viceversa, ¿no? Ahí también está lo de Jean-Jacques Piafoll, eh, que, que, que son cosas, eh, digamos, llevadas a cabo con mucho esfuerzo, con mucho empuje, y, y con ya una trayectoria, o sea, ambos editores han sacado varios libros, como si quieren conocer cosas de literatura, y que es un súper buen lugar para buscar, eh, y algo que, no sé, más lejano, pero que da cuenta de cómo, a pesar de lo difícil que es, como, como hay proyectos muy potentes que por su calidad, eh, se expanden, estaba pensando en la Sana Secu, que es un poeta de San Martín, una isla pequeñita de las Antillas Menores, que es una isla compartida en su lado, por Holanda y por Francia, o sea, es como del tamaño Providencia, y es parte de dos países, esa es más o menos como la, la similitud, y la Sana Secu es un poeta muy potente, en el que, en cuya obra, como la oralidad, tiene mucha fuerza, pero además tiene desde hace 40 años, un editorial, que se llama House of Negesi Publishers, que publica, en las tres lenguas más grandes del Caribe, digamos, en francés, en inglés, en castellano, tiene libros que son trilingües, uno de los libros de él, que es muy bueno, que se llama Natividad, está en ese formato, eh, y que hace un esfuerzo, desde un lugar pequeñísimo, desde un lugar que se concibe casi como, solamente como un destino turístico, por generar, eh, y incentivar la producción local, que la gente escriba, ¿no? Porque es muy importante que se lea, pero también es muy importante que se pueda escribir, que se tenga espacios de publicación, o sea, las editoriales, eh, tienen ese súper desafío, que es, atraer, traer, hacer circular, y abrir espacios, para gente que quiera también, y que pueda escribir, y que pueda presentar sus cosas, entonces, creo que, algo que es súper bueno, también de ver estas cosas, como, eh, no sé, la pasión por escribir, por publicar, por editar, moviliza mucho, eh, culturalmente, ¿no? Y el trabajo de la sana CQ, es impresionante, en San Martín, eh, entonces, nada, como, como que igual hay, hay como luces así, de cosas que se pueden hacer, incluso en ambientes adversos. Y publican también, libro de crítica, bilingües, o quizá no bilingües, pero una versión en, en español, y una versión en, en inglés, al menos yo he visto un par, de. El Salter Toms, está creo que en inglés, y en castellano. Claro. Que también es importante, no solamente, eh, las obras literarias, digo, o sea, que están pensando en, en un horizonte crítico, también, para generar crítica, desde, desde el Caribe, que, 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 que esté escrito, también en, las distintas lenguas, ¿no? De la región. Inspirador, entonces, el conversatorio. Creo que ya no hay más, preguntas. Voy a revisar aquí, un segundito. Aquí hay una, un aporte, de una de nuestras, auditoras, que comenta, que la ilustración, de la portada, del libro de Dandicat, es, de un médico, poeta y artista, visual haitiano, que reside en Chile, hace diez años. Ahí está, y también para que vean, el ejemplar. También trabajo colaborativo. Nada, agradecer, profundamente, que accedieron a, a participar en nuestro conversatorio. Nuestro ánimo, es ampliar aún más la audiencia, de, estas jornadas, que tienen aún, dos fechas más, o los próximos dos viernes. Hoy mismo, a las dos y media de la tarde, tendremos, nuestra primera, mesa de estudiantes, únicamente estudiantes, que en realidad, es una de nuestros, grandes, focos, cierto, que nosotros, mientras estamos, armando nuestros proyectos, también podamos tener, espacios de conversa, y de intercambio, porque, este tema, de la, de, de estar frente a una pantalla, y estar tan, solos, de alguna manera, incluye, y creo que, esta cercanía, desde la distancia, es elemental, para que, afiatemos nuestras redes, y podamos también, armar una comunidad, más, fluida, y que en realidad, podamos compartir, lo máximo posible, nuestra mesa, de las dos y media, de la tarde, se titula, Casa Ocupa, Palabras y Refugios, en una Academia en Crisis, un título, sumamente, provocador, y está, a cargo, de estudiantes, de la Universidad, Católica de Chile, así que, los dejo, invitadas, invitados, invitades, y la próxima semana, a mediodía, en este mismo canal, tendremos, el conversatorio, investigación, y posibilidades, de descentralización, de los estudios literarios, en Chile, de estudiantes, egresados, de nuestra Universidad, de Chile, y a las dos y media, tendremos, una mesa de trabajo, de estudiantes, de la Universidad, de Playa Ancha, titulada, sobre la función social, de la literatura, entonces, están todos, los trabajos, enfocados, cierto, a abrir, a compartir, a que podamos, crear comunidad, y así poder, afiatar, nuestras necesidades, no solo individuales, sino que colectivas, muchísimas gracias, muchas gracias, también, muchas gracias a ustedes, por la invitación, y el espacio, eso, y nos vemos, a las dos y media, si se pueden conectar, sería estupendo, y eso, seguimos, seguimos al habla, chao, suerte, gracias, chao,